...y los puños siguieron levantados. Muchos eran de afiliados a la CNT. Era el sindicato más importante y tenía muchas posesiones. Eran un patrimonio que salía del esfuerzo de las clases trabajadoras, que eran clases trabajadoras muy empobrecidas, pero tenían la suficiente dignidad y la suficiente confianza en las organizaciones obreras y en la necesidad de estar organizados, que algo fundamental en sus gastos, en su vida, era colaborar para poder tener su biblioteca, poder traer aquí a los hijos a que aprendieran. Esa era la naturaleza del patrimonio de las organizaciones obreras de la época. Con la guerra acabada, todos aquellos bienes pertenecientes a las organizaciones sindicales pasaron a ser propiedad de falange española. Lo ordenaba el propio Francisco Franco. Aunque el expolio había comenzado con el golpe de Estado. Este local lo compró el sindicato de la CNT de Fernández Núñez. Lo compró en el año 31 y le fue incautado a la CNT el 25 de julio de 1936, que fue cuando las tropas franquistas entraron en este pueblo. Se le ceden a falange española toda una serie de locales que eran de titularidad sindical. Y sencillamente es la firma de un documento lo que plantea este traspase de propiedades de unas manos a otras. Nos lo incautaron, lo ocupamos y lo hemos vuelto a comprar, lo hemos comprado a ver. Ya en democracia, el gobierno de Felipe González entregó a UGT 4.144 millones de pesetas y a la CNT 248 millones por los bienes incautados en la guerra civil. Precisamente Nicolás Redondo, líder de UGT, reclamaba hoy al gobierno más dinero. Y que todo está pendiente de una decisión que llaman a medios de tipo político. Los dos sindicatos históricos, UGT y CNT, fueron compensados de manera muy diferente. De hecho, hoy la CNT sigue reclamando su patrimonio. Los cuatro libros en los que constan las cuentas incautadas. El sindicato asegura tener documentado mucho más dinero y muchos más bienes de lo que les han devuelto y de los que el Tribunal Supremo ya les ha reconocido. Nosotros estábamos reclamando en cifras globales, entre locales y tal, unos 34 millones de euros y nos ha reconocido 2.800.000 por ahí. La CNT no pudo demostrar títulos de propiedad sobre tantos locales como si lo había hecho la Unión General de Trabajadores. Solo se devuelve aquella parte en la que algún actor con poder actualmente ha podido presionar. A los sindicatos se les abrió la puerta para devolver porque el Partido Socialista y la UGT estaban interesados. A los partidos se les devolvió parte de su patrimonio porque en la negociación de la investidura de José María Aznar, el PNV, lo apoyó y a cambio en el paquete entró a hacer la ley de devolución del patrimonio de los partidos. ¿Qué ocurre con los particulares? Pues que los particulares no tienen a ningún grupo que presione.